Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una crema de cilantro muy deliciosa y de volada. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones, le des like y no olvides compartir. Y ahora sí, comenzamos. Lo que vamos a necesitar es 100 gramos de cilantro, que aproximadamente es un manojo del que venden. Este cilantro ya debe de estar lavado y desinfectado. Medio pan, puede ser un bolillo o una telera, de preferencia que esté duro. Sal al gusto. Media taza de leche en polvo evaporada. Un litro de leche. Medio litro de caldo de pollo. Una cucharada de mantequilla. Una pizca de canela en polvo. Dos cucharadas de maicena. Una cucharada de azúcar. Y por último, solo para acompañar, crotones. Lo primero que vamos a hacer es llevar una cacerola a fuego y vaciamos la mantequilla. Vamos a esperar a que se derrita. Vamos a llevar a la licuadora el cilantro, los panes, la leche en polvo, el azúcar, la pizca de canela, la maicena, el caldo de pollo y la leche. Un poco de leche y enseguida ponemos la de más. Y licuamos. Ya que se licuó bien, vamos a verter lo demás de leche. Y licuamos. Ya que se derritió nuestra mantequilla, vamos a verter lo que licuamos. Incorporamos nuestra sal, recuerden que es al gusto. Y vamos a mover constantemente. Ya que movimos aproximadamente un minuto, tapamos. Y la dejamos así hasta que rompa hervor. Sin embargo, es importante estarla revisando. Ya que como contiene leche, puede subirse. Por lo tanto, hay que revisar. Y bueno amigos, aquí ya está. Vamos a seguir moviendo porque esto ya se empieza a subir. Bajamos el fuego y movemos. De manera que no se pegue sobre la base de la cacerola. Ya que movimos, vamos a tapar nuevamente por unos minutos más. Esperamos a que dé el último hervor. Sin dejar de cuidar, porque se puede subir. Y bueno amigos, ya está lista. Vamos a retirar del fuego y a servir. Es súper rápido realizar esta crema y queda muy rica. Ya adornamos aquí con los crotones y vean qué rica se ve. Vamos a probarla. Y bueno amigos, aquí ya la tenemos. Vamos a probarla, a ver qué tal quedó. Ay, está bien buena. Está buenísima. No sabe, deliciosa. Ay, me encantó. Exquisita amigos. Amigos, si quieren ver más recetas como estas. Ya saben, suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones. Darle like y compartir. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Bye.